¡Suscríbete al canal! Así me gusta. Segundo sector de película. No bajes el ritmo. Has rodado lento en el tercer sector. Un último esfuerzo. ¡Vamos! Vas al ritmo de los demás. Ahora que te has recuperado, sigue apretando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vas rozando el asfalto con el acelerador o qué? La vuelta rápida de la sesión es tuya. ¡Qué manera de volar!